El agradecimiento profundo al doctor Oscar Arevalo, que bueno, en los momentos iniciales, que uno de alguna manera se marea porque jamás pasó por el pensamiento un acto de esta naturaleza. Nosotros estamos transitando por la avenida 25 de Mayo, prolongación, donde todo ya es de tierra, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la encrucijada de la avenida Independencia, creo que se llaman, en Fontana las calles no tienen nombre, nadie las conoce, donde dice bienvenido a San Pablo, a la derecha, a la izquierda está el barrio Independencia, concretamente nos íbamos a la Manzana 60 a llevar material de difusión política, y también a llevar a las personas que habían estado trabajando silenciosamente en respeto de las otras actividades que hacían los otros partidos políticos, de pronto, transitando despacito, porque era un arenal muy grande, es un arenal muy grande, es que sentimos el impacto, la niña que llevábamos se larga a llorar, la gente me pide para parar, y yo que tengo la experiencia, digo no, dispará, corremos más, hasta llegar al lugar. Bueno, me quedé pensando por qué sucedieron los hechos, empecé a preguntarle a la gente qué es lo que vio, porque yo estoy manejando atenta, porque sé que llevo vidas arriba. Mi vehículo personal, sí señor, que está identificado con mis afiches. Además, no solo ha sucedido esto en Fontana, ese mismo día hay personas que han sido afectadas por el choque o el impacto con vehículos oficiales que estaban en campaña apoyando realmente al candidato oficial. Nosotros tenemos denuncias de personas que han sido accidentadas, que han sido presionadas para hacer de una y otra manera las actas policiales, que nadie se ocupó de las heridas, del impacto psicológico que sufrieron, y el vehículo era del Ministerio de la Producción, lo digo porque está en la denuncia policial. La doctora Berti en este momento, al igual que yo, forma parte de un grupo de mujeres que estamos trabajando para Fontana, que queremos a un Fontana mejor y queremos sacar a un Fontana del lugar donde hoy está. Realmente lo que ocurrió primeramente conmigo y luego con la doctora Berti no tiene nombre, no tiene ninguna justificación, porque nuestra condición de mujer hace que de pronto tengamos una mirada diferente hacia Fontana y tal vez sea la cuestión que hoy por hoy es la que está molestando. Pero no vamos a dejar de apoyar a la doctora Berti en la cuestión humana por el hecho de que una vez que corren riesgo las vidas humanas, ya se pierde todo tipo de fundamentación, es lo único que quería decir.